Desde hace ya un buen tiempo, Corantioquia y la universidad han firmado una alianza que permite el desarrollo de diferentes proyectos y convenios con las facultades, con las escuelas y los institutos que están dedicados al fortalecimiento de la gestión ambiental. Este en particular es muy importante porque es la primera vez que la universidad se vincula de manera directa a cooperar y a fortalecer las competencias y las actividades de nuestros guardabosques, que como lo decía hace un momento, finalmente hacen una gran tarea y es responder por esa responsabilidad que tenemos todos de proteger nuestras fuentes inagotables de recursos naturales. La universidad en esta ocasión va a formar a parte de estos guardabosques en los procesos que requieren tanto para las reservas naturales de agua, tierra, montaña y adicionalmente vamos a tener asesoría técnica para los geólogos que van a estar haciendo los estudios correspondientes a los impactos ambientales en algunos municipios de Antioquia.